Bueno, no hay que repetir viejos errores, quiero decir que fue muy bien, afarró Abay, pero se fue rompiendo aquello como se fue rompiendo, se creó Gero Abay y ahí están sus resultados, eso no hay que ponerlo en peligro y además entre gente que se entiende muy bien. Sí, yo creo que hay que poner y hay que valorizar, digamos, todo lo que contribuye a estructurar, a ordenar y fortalecer, desde ese punto de vista puedo entender la necesidad de crear ese partido para hacer una coalición más estructurada y, bueno, eludir todo aquello que implique dividir entre los socios de la coalición. Nosotros, la verdad es que el Partido Nacionalista Vasco es de largo recorrido y ha sido profundamente leal y comprometido, primero con el proyecto de Nafarro Abay, después con el de Gero Abay, son cuatro presidentes del Nápar Burguázar los que han estado en esta aventura, desde José Antonio Urbiola, José Ángel Agrevengoa, Manu Ayerdi y ahora yo mismo y creo que hemos convivido bien con los actuales socios y la pretensión es que así pueda seguir siendo. Gracias.